La empresa es una distribuidora farmacéutica que se desarrolla en el ámbito público y privado, ofreciendo productos de síntesis química y de biotecnología a los diversos proveedores de salud en el territorio ecuatoriano. Nuestros retos y desafíos nos llevaron a buscar herramientas tecnológicas y a mejorar procesos para poder alcanzar nuestros objetivos y fortalecer nuestras relaciones con clientes y con proveedores que cada vez se tornaron proveedores de mejor característica y de mucho mejor resultado para nosotros como empresa. Es por ello que en nuestra búsqueda de herramientas, cuando nos enteramos que SAP había abierto una línea para pymes, no dudamos nosotros en buscar con qué proveedor llegar a implementar la solución en nuestra compañía. Y en la búsqueda de proveedores fue que encontramos a Exis y en las diversas reuniones iniciales que tuvimos, nos dimos cuenta que era una empresa que dominaba y conocía acerca de la herramienta y que era capaz no solamente de hacer lo que nosotros queríamos, sino también de alinearnos, de asesorarnos y poder guiarnos en esta meta de poder nosotros automatizar todos los procesos de la compañía y tenerlos sobre un solo software. Y es así que decidimos implementar la herramienta con Exis. Llevamos ya aproximadamente dos años funcionando con el sistema SAP Business One y nos ha dado muy buenos resultados, nos ha ayudado a mantener el control y poder tener una trazabilidad en toda la cadena de suministros de la compañía, desde que inicia un proceso hasta que termina finalmente con el cliente final y la entrega satisfactoria de un producto.